Música Dios les bendiga grandemente, quiero mandar un saludo a Doris María Bolaños Cortés Luz Benilda Rodríguez, Yola Palma de Parral, Chihuahua, México Angélica Moreira, Elba Nuri Arias, Esmeralda Colorado Leti Macías de Tlaxcala, Elizabeth Turán de Cali Lulu Gutiérrez, Elsie Yolanda Basulto Góngora Y Luz Solís de Catepec Un besito a todos ustedes y muchísimas gracias que están conmigo en este, su canal Bien, hoy les voy a enseñar a hacer una bella flor de, bueno más bien es un botón de tela Les va a encantar y lo vamos a poner en un trabajo que ya tenemos hecho Para que nos podamos ir un poquito más rápido Vamos a comenzar con una tela Esta tela es de satín, ¿verdad? Y vamos a doblarla de esta forma Yo ya me adelanté, le puse un alfiler Y más o menos va a ser de De 5 centímetros El doblez Y ya que la tenemos de esta forma Vamos a cortar nuestra tela A lo largo para sacar nuestros pétalos Ya aquí tenemos nuestra, este, tira de tela Y vamos a medir En este caso, como ya vieron, es 5 centímetros así Ahora vamos a medir 4 centímetros Aquí y vamos a cortar 4 centímetros y vamos a cortar Así Y luego volvemos a medir otros 4 centímetros Pero ya con nuestro molde De esta La que cortamos Vemos que dejé aquí el alfiler Y así vamos a cortar Vamos a cortar nuestras piezas Que son 7 piezas 7 piezas que cortemos de esta forma Ya tenemos nuestras piezas Nuestras 7 piezas Y lo vamos a hacer de esta forma Vamos a doblar Así como estaba Como lo teníamos Cuando lo cortamos La La tira de listón Y vamos a redondear esta Ahora sí que las Las puntas las vamos a redondear Y nos va a quedar de esta forma Y así vamos a hacer nuestras 7 piezas En este caso yo pongo 7 Si ustedes quieren poner un poquito más También es válido De esta forma Vamos a hacer todas las piezas Ya que tenemos nuestras 7 formas Nuestras 7 piezas de esta forma Vamos a empezar a tomar ya sea una vela Pues si ustedes quieren con un encendedor Vamos a sellar nuestras orillas Aquí donde está lo redondeado Vamos a procurar que nos quede un poquito Acucharado De esta forma Y del otro lado Como esta nos quedó hacia arriba Del otro lado nos Vamos a voltearla Para que nos quede al revés Así de esta forma De este lado nos queda De este lado a cucharado De este lado nos queda De esta otra forma Y así vamos haciendo nuestras Demás pétalos Ya que tenemos nuestras 7 piezas Vamos a Este A doblar De esta manera Que nos quede Así un poquito Abajo La de enfrente Nada más un poco Y vamos a tomar la otra De esta manera Y vamos a ponerla Aquí A la mitad Que quede a la mitad Y vamos a poner Un alfiler Volvemos a tomar Volvemos a tomar la otra De esta forma Igualmente a la mitad Y volvemos a poner Un alfiler Y así vamos a ponerla 7 Ya que tenemos Nuestras 7 piezas Vamos a empezar a coser Pero Aquí donde está Encimada la segunda Vamos a empezar a coser Aquí dejamos esto libre Para hasta el último Y vamos a hilvanar Los pétalos También aquí Dejando la mitad libre Ya aquí dejamos Esta mitad libre Y esta la vamos Vamos a encimar La primera Para el primer pétalo Encima de este último Para terminar De coser De esta forma Si Y Vamos a A corrugar muy bien O fruncir muy bien Y ya nos va a quedar Nuestro Botoncito Y vamos a coser Por la parte de atrás Para cerrar ¿Qué tal les parece? La verdad se ve bellísimo Y bueno Aquí ya lo puse Yo en este trabajo Vamos A ponerlo Yo en este trabajo Que tengo hecho Con la Flor de cuchara Si ustedes quieren ver Este video Como hacer Este Este caminito De mesa La verdad Está espectacular Al final Al final Al final de este video Se los voy a dejar Para que ustedes puedan hacer Esta flor de cuchara Y las puntadas Y todo Como está aquí El caminito de mesa Para que nos vayamos Un poquito más rapidito Y yo aquí le puse Estas hojas gala De otro color Pero son como estas Nada más Como estas Pero con diferente listón Y bien ¿Qué vamos a hacer? Bueno Igual vamos a Colocarlo aquí Ya nada más Para hacer un poquito más Más este Llamativo Este camino de mesa Vamos a ponérselo aquí Y vamos a ocupar Nuestra aguja Vamos a meter Y sacar Para poder Poner Nuestro Botoncito En este Bellísimo Buquet Y les va a encantar ¿Qué tal se ve? La verdad Se ve espectacular Este bellísimo Botón Le vino a dar Una luz Espectacular A este Bordado Que ya teníamos Hecho con la flor De cuchara En camino de mesa Y si ustedes Quieren Ver El video Como hacer Este diseño Les vuelvo a invitar A que vean Al último del video Le dan click Para que ustedes Vayan a hacer Este bellísimo diseño Y yo sé que ustedes También van a sacar Ahí Algunas puntadas Algunas flores Algunas hojas Y pueden sacar Su creatividad Y también les dejo El video De la hoja gala Para que ustedes Puedan realizarla Con calma Y ¿Qué tal? Le doy muchísimas gracias A mi amiguita Adriana Aguilar Rosas Un beso Hasta Chicago Que nuevamente Nos apoyó Con este bellísimo botón Y pues darle Este toque Claus Este toque especial A este bellísimo Bordado Bien Por favor Yo te pido Que me regales Un dedito arriba Y también te pido Que compartas Este video tutorial Es muy importante Y que puedan seguir Viendo mis videos Tengo muchísimos videos A tus órdenes Para que tú puedas Aprender Muchas bellezas Y bien También si no te has Suscrito Abajito Del video Donde dice Suscribirse Dale click Dale click A la campanita Y a Todos Para que te lleguen Todas las notificaciones De cada uno De los videos Que voy subiendo Y pues bien Que les pareció A mi me encantó Bien Nos vemos en una próxima Dios me los bendiga Grandemente Cuídense mucho Y como siempre Les recuerdo Que se les quiere mucho Tote Besitos Bye Mua Chau 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 Chau